Hacia las 3 y 15 de la tarde del jueves al interior del centro penitenciario de Berlín, cuando el encargado de llevar la alimentación donde se encontraba Nelson Carreño Garzón, lo halló suspendido de la sábana en la puerta de su celda, y de inmediato dio aviso a la guardia, quien reaccionó para intentar salvar la vida. El director encargado narró los hechos. Pues se procedió a dar la respectiva alarma y a ingresar con el fin de soltarlo donde estaba colgado con la sábana de su cuello, y procedimos a tomar los signos vitales, pudimos evidenciar que aún los tenía, entonces se procedió inmediatamente a sacarlo al hospital, con el fin de hacer su respectiva reanimación y preservar su vida. Lamentablemente, media hora después nos confirman del centro hospitalario que a pesar de que se le hicieron 25 minutos de reanimación, pues el interno falleció. El director encargado aseguró que no se conocían indicios ni antecedentes por posibles trastornos psicológicos del individuo que lo llevara a tomar esta fatal determinación. No, ninguno, precisamente un interno que era un buen interno, se destacaba por, era de origen campesino, estaba detenido desde el año 2011, él se encontraba por el delito de homicidio, condenado a la pena de nueve años, seis meses, el interno era bueno, tenía manejado una conducta normal, cumplía, acataba con el reglamento interno. Sin embargo, se pudo conocer de una solicitud hecha por el oxiso un día antes de la decisión tomada. Y el día anterior a los hechos, pues, fue que tuvo un inconveniente, al parecer, pues, con los compañeros con los que él convivía y con algunos otros internos por unas cuestiones de unas pertenencias, algo de tipo económico. Por tal motivo, él solicitó por escrito a la dirección del establecimiento que él, en el patio donde él convivía, tenía problemas. Por lo tanto, solicitaba, pues, que fuera separado de ahí, para que su vida pudiera preservarse. Entonces, nosotros, acatando ese requerimiento, pues, tomamos la decisión de separarlo en una celda especial para ellos. Hora 20 Noticias pudo conocer que Nelson Carreño Garzón era oriundo de San Joaquín Santander, tenía 22 años, estaba condenado a nueve años de prisión por homicidio, había completado la tercera parte de la condena, pues, cumplía tres años físicos. Eso, con descuentos y trabajo, sumaba otra cantidad, lo cual se presumía que en el laxo de un año, posiblemente, podría adquirir su libertad. Nos comunicamos, una vez los hechos ocurrieron, nos comunicamos por parte de la psicóloga del establecimiento, con la familia, un hermano que reside en Zabalarga, en Barranquilla, le notificamos el antecedente y, pues, que vamos a hacer el lazo con la familia para que la familia el día de hoy, pues, pudiera acercarse a reclamar el cuerpo.